Audio Jumbo La estructura pedagógica evoluciona a cada segundo, por eso el tiempo compartido se vuelve efímero. Por ende, gestionar las energías emocionales de seres humanos se transforma en un arte. Pero para recorrer estas rutas inéditas se debe romper el silencio y sentir los misterios de la pedagogía moderna y aún así superarla. Deberás aprender a romper barreras mentales para influir en los universos emocionales de la juventud. Pero el recorrido recién empieza y nunca deberás olvidar que el universo pedagógico está cambiando. ¿Tú estás cambiando con él? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!